¿Qué es la Oficina de Deportes y Juventud? ¿Qué es la Oficina de Deportes y Juventud? ¿Cómo es tu nombre? Edgardo Nantes Bueno, me llamo Fernando Mato y el año pasado y el otro anterior concursé también en el talento juvenil en la categoría banda de rock y bueno, consta de varias etapas, como dijo Edgardo, de preselección en la cual se puede presentar obras de teatro, bandas de rock, cumbia, solistas, dúos también, grupos de baile y es una buena oportunidad para todos los jóvenes de mostrar lo que pueden hacer, sus capacidades y bueno, la oportunidad de estar en un teatro, ¿no? como del Teatro Maseo de San José y compartiendo lo que hace riendo a su altadora ¿Cuándo va a ser, recordaba la fecha, aquí en Libertad, ¿no? ¿En cada lugar qué fecha va a ser, qué horarios? digo, porque así la gente de la zona tiene la referencia bien, muy bien contarles que en Ciudad del Plata ya se realizó el talento juvenil ya están los finalistas acá en Libertad va a ser el jueves 4 de diciembre el lugar lo vamos a estar confirmando más adelante y la hora generalmente es a las 8 de la noche que siempre se hace reiteramos después que los grupos se tienen que anotar acá en el municipio de Libertad y después en San José va a ser, el día del teatro va a ser el miércoles 16 de diciembre ¿Hay edades, topes para anotarse y eso? Sí, las edades son lo que están en el marco de lo que es juventud de 13 a 29 años Pero tú también integraste el grupo ¿Cuándo un poco de la experiencia? ¿Ha potenciado el grupo de hecho de la participación del tanto? Yo quiero hacer hincapié primero que nada voy a decir lo que hago, ¿no? Yo soy mago junto con un dúo Magia de 2, ¿cómo se llama? Bueno, yo me presenté en el talento el año pasado, primera vez del talento La verdad que lo más lindo de todo creo que es cuando uno pasa la final y está dentro del gran teatro Mació porque pocas veces se ven que un joven esté adentro de ese teatro ya que es muy limitada la entrada al teatro Mació también sirve mucho para las bandas y eso de publicidad ¿Sí? Tanto ya de conseguir eventos y todo eso y además también que está bueno mencionar que no se ha mencionado son los premios que hay premios tanto las menciones especiales como premios que que la Intendencia brinda también que la misma Intendencia se encarga de avisarte para algún evento en particular que eso está bueno y bueno, la relación entre todos Fernando, en el caso de acá de Libertad bueno, del talento juvenil surgieron las bandas que hoy en día, por ejemplo hicieron hace pocos días un encuentro horror acá en la casa Claro, el mismo encuentro en el cual vamos a participar supongo yo, las cuatro bandas que participamos acá en Libertad van a estar participando ahora del talento estaría bueno que todos participemos y bueno, sí, se nos abrieron bastantes puertas para poder tocar y yo pienso que todos tenemos capacidad para ir y tenemos bastante talento acá en Libertad para partidar para arriba Gracias por ver el video